Vamos a hacer el certamen de quién se queja más rico. Ya se me olvidó. A ver, a ver, a ver. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Valeria, ¿qué quieres? Es de lo peor, Valeria. ¿Quién se queja más rico? Primero, Tamara. Adelanta, Tamara. Usted se va a quejar. ¿Pero qué es el ritmo? Una, dos, tres. ¿Qué calificación le damos? Primera vez. Se pronostica lluvia. Dicen que es la primera. ¿Le damos chance? Sí. Ahora sí. Una, dos, tres. Ay, señor. Señor, se pronostica lluvia, pero en los pantalones de todos. Le dolió. Ahora vamos con Kari. Me voy a acordar cuando me operé. Hecho. Acuérdate cuando me operó. Una, dos, tres. Ay, Dios mío. Es que yo pensé que era queja de queja, ¿no? Como con tu tío. Piensa queja más rico. Piensa tu tío. Ay, tío, no me gusta. Está hablando de otaku, queja. Es queja, no suplicar. Queja. Una, dos, tres. Señor, imagínate. Señor, imagínate estar acá, viene. Ah. Eso es un perro ya me colgado. Pasaron vacunando contra la rabia. ¿Qué te pisé o qué? Hacenme la repetición, por favor. Y súbele. Vamos a ver a Datsy. Aquí está. Ay, ya vi. Ahí nos va Datsy. Vamos a ver. Yo estaba pensando en... Esa, señor. Iba, mira. Más para atrás, por favor. Ahí viene Datsy. Échamela detrás. Estaba pensando en mis quejas. Queja. Una, dos, tres. ¿Qué te pido? Que yo no sé. Son como las tortuguitas. Primero Kimberly. Échale Kimberly. Como la ruleta. Dos, tres. Se acaba de despertar. Ahora voy con Laura. Necesito ayudas, señor chavala. Vamos a ver, Jerry. Amor. A ver. Una, dos. Ahora que diga el credo. ¿Qué me hiciste? Es el símbolo. Élíjalo. Sí, jalo. Sí, jalo. Sí, jalo. Más todas las chavales. Puede más mi máquina. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, jalo. Señor chavala. No las digo. Las hago. Todo vale. Sí, lo le hace bonito. Ahora tú le haces a Chavis. Chavis, 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 Chavis. Todos lo vamos a hacer. Nada más que quiero que lo hagan a Sirenita. Vallenita. Vallenita. Parece Sirenita, parece Sirenita. Se le dio la colita. Una, dos, tres. No, señor. Que le haga bien y voy a decir, ay, pues... Ahora es Sirenita. Sí se confunde. Ahí les va. Una, dos, tres. Ay, pues... Y la queso. Ay, no. Pero la mía es así, señor Chavala. Jerry. Yo. Sí, dale. Ahora va Jerry. Pero ocupo inspiración también, señor. Dele, dele. A ver. Déjame, te agarro, Jerry. ¿Eh? A ver, otra vez. Moroco. Vamos, señor. Moroco, ahí va. Una, dos, tres. Ay, un calambre que no me hagas. Chupatorria. ¿Qué? A ver, Chavala. A ver, Chavala. 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 Ocupo inspiración, señor. Ocupo inspiración, señor. I can't for you. Bye. Bye, no, John. Chavala. Chavala. Qué buena de risa. Es que Jarsen lo gemido. Es que Jarsen lo gemido. Es que Jarsen lo gemido. Esa fue para mí. Ay, tamales. La de ustedes así, señor Chavala. Es que así. Sabroso, Chavala. I can't for you. Como el video de la tortuga. Se quedó sin aliento. Ay, la de ustedes así. Sí. Se quedó sin aliento, señor Chavala. Se dice.